Hola, saludos y muy buenas tardes. Es un placer nuevamente estar con vosotros en este último programa de la temporada. Ya saben que ha cumplido, hemos cumplido un ciclo, hemos cumplido pues toda una campaña donde no ha sido fácil para algunos equipos o malagueños, pero vamos antes de nada hacer un resumen de lo que ha pasado en esta última jornada. Ya saben que por buscar una plaza en la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol había dos equipos malagueños jugando por un puesto para acompañar al Vélez, otro equipo de Málaga que estará en esa división. Se enfrentaban Tequera y Malagueño. Al final del partido el resultado fue de un gol a cero para el equipo de Antequera. Antequera que Crespo en el minuto 116 marcaba ese solitario gol para hacerse con el triunfo y para estar, para estar como no en la segunda división del fútbol nacional, en esa segunda nueva categoría del fútbol nacional de la Real Federación Española de Fútbol. Enhorabuena a la afición y al equipo de Antequera y también al malagueño por el trabajo. Para mí uno de los mejores equipos que ha jugado y que ha hecho fútbol en esta campaña. También hemos tenido el final de la temporada en el grupo noveno. Ahí buscando en este caso para no descender teníamos implicado a muchos equipos. Los resultados fueron ellos. Melilla 1 por cuna 2. Un partido difícil donde uno u otro de los equipos el que puntuase se podía quedar en el grupo de tercera. Finalmente el por cuna ganó en la recta final del partido porque Brahim se adelantó en el minuto 24 poniendo el 1-0. Los minutos 82 llegó el gol de José Manuel para empatar el partido y en el 90 José Manuel de nuevo marcaría el definitivo 2-1 que le permiten quedarse en esta categoría. El motril pues empezó la cosa bien ganando 1-0 en el minuto 12. Fernando en propia portería marcaría ese tanto pero más lejos de la realidad. El Maracena le dio la vuelta al partido. En el minuto 62 Camilo en propia puerta marcaría el empate. En el 78 Jorge marcaría el 1-2 y en el 89 Rubén haría el definitivo 1-3. El Maracena desciende. El motril se queda en esta categoría. El Estepona jugaba frente al Jaén en casa pero en el minuto 89 llegaría el gol de Sánchez que le hace perder la categoría a otro equipo malagueño que también desciende de esta categoría. Y por último el Alaurino y el Loja. Estos empataron a un gol. Se adelantó Naranjo en el minuto 8 poniendo el 0-1 y Lupi en el 28 pondría el 1-1 el Alaurino que finalmente se queda en esta categoría donde quedó por este orden de composición. Primero el Melilla. Segundo el Alaurino. Tercero Motril. Cuarto para el Porcuna. Descienden a la categoría el Poli Almería. El Loja. El Jaén. Perdón. El Estepona. El Melilla. Y el Maracena. En cuanto a lo que pasó en este partido de este Alaurino. Pues decirle que fue un partido inolvidable. Un partido donde el Miguel Fijones corgó el cartel de no hay posibilidad de entrada puesto que como saben una limitación que estaba limitada pero que hizo que la afición no se perdiese este partido tan 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 importante y lo llevó al triunfo con el apoyo de ello al final del partido y permitidme que me haya puesto esa camiseta del Alaurino y de mi equipo porque ha sido un año muy difícil como digo muy trabajado muy doloroso y donde hemos sufrido mucho hasta el último hasta el último partido cuando terminó el partido pues llegó el júbilo llegó en las celebraciones llegó ese equipo al final saludando desde el centro del terreno de juego ese manteo que se le dio precisamente a nuestro entrenador a Juan a perdón a Francis García o enhorabuena Francis enhorabuena a tu equipo técnico en nuevo enhorabuena jugadores enhorabuena directivos enhorabuena afición porque el año que viene volveremos a estar en el grupo noveno de la tercera división eso ya saben que es hablemos de fútbol hemos intentado llevarle lo mejor de nuestra comarca lo mejor de nuestro equipo en estos programas que hemos tenido aquí en alaurel televisión les esperamos al inicio de la próxima campaña habrá muchas novedades muchos cambios muchas cosas que contaron mientras tanto desearles que pasen un feliz verano nos volveremos a encontrar aquí para qué pues para hablar de fútbol que sean felices y 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 ¡Vamos! ¡Vamos!